Vale, pues ya estamos aquí grabando, ya tengo esto, refirme también un poquito de hierro porque me hará salir los bloques maquina Así que... Son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... ¿En serio? Yo pensaba que las he hecho 8 ajustes Qué mal he contado... Por cierto... Cuento en vez de para 4, he contado para 3 Bueno, voy a dejar cociendo algo de hierro Estoy cociendo que soy 7-8 He hecho 8 Vale, lo dejo en 1 Y... Y puedo hacer otra cosa que estoy mirando pero que no tengo comida Y evidentemente estoy mirando algún remedio Y ahora con los huevos Advances 1 1 Semillas, ternera cruda Sticktartal Pancake Es que no tengo trigo, eh Mi jugo es de leche Y ahora esta que no tengo huevos suficientes Así que no puedo hacerlo Puedo hacerme huevos fritos No se pueden hacerlo No Pues vamos a hacer huevos fritos Que de remedio Que de remedio Tienen que gastar 2 huevos Aunque no hay patos y eso supongo que Aunque los patos no dan huevos, no se por qué Pero bueno, ahora, en 2 maneras 1, 2, 3, 4 Machine block Vale No Vale, ya sea yo Luego no me cuadra a mi esto 1, 2, 1, 2 Ahí estamos, ya está Vamos a hacer el... Master Rotary Master Hacer actor Joder 3, 6, 7 7 y un macerador Que voy a coger este de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, muy bien Bueno, me voy a dar los huevos Pues esto ya me lo dejo aquí en mi inventario Vale, como luego haré el otro Bueno, todavía aguanto un poquito sin comer Pues voy a ver como se hace de mientras Esto Vale, este si lo puedo hacer ya Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Un macerador Un, eh Electric Furnace Y Advances Inutile Furnace La avanzada Lanzada que voy a poner abajo, linkeada con un cable de oro. El reposito de cable de oro tengo que hacer. Tengo... No tengo goma. Qué raro. No, Koper no, es Ruber. Así con Rupal. No, pero no tengo. Tengo un truco raro. Pues yo quisiera volver a hacer sin goma. ¡Quita! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un doce gold cable. Como va por detrás, pues tampoco me molesta. Aquí está el MFD. Una cosa así junto. A ver si... A ver si eso es una putadilla. Bueno, voy a hacer un apaño. Aquí. Aquí. Y a ver, que tengo que poner. Un poquito de protección aquí, porque si no me voy a quedar aquí, pero... Un conejito. Tengo que quitarlo todo. Cago en la leche. Ahí. Aquí. Y ahora quitamos esto. Voy a entrar en el vídeo a cortes. Ah, bien. Y aquí no hacía falta, ¿sabes? Tengo que ponerlo aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Y aquí. Y ahora sí. Ya ponemos la protección tranquilamente. Tengo ganas de quedarse aquí electrocutado. Siempre tomé la patria para el creativo porque no tengo ni puñetera idea de cómo va. No le llega nada. ¿Por qué no te llega nada, tío? Explícame. No es posible que no te llegue nada. Uy, tú no. ¡No! Al final lo pierdo, ya verás. Por estar enganchado debería estar funcionando. Vale. Tengo que quedar mal el generador geotérmico. A lo menos para coger celular de lava. Esto no funciona, ¿verdad? Vale. Hay. A ver si está lo del low. Uh. ¿Qué es? ¿Qué mierda? ¿Dónde está? Esto, tío. Esto. Esto. Lo que está... Vamos a poner la corriente baja. A ver. Me cago en todo, tío. Qué rabia. A ver. Ni siquiera encuentro lo del industrial. Me cago en todo. Aquí. Aquí. A ver. Este. Este puedo necesitar. O este. No. Es el otro. Es este. Machine block. No. Necesito encontrar. Voy a hacer un three tap. Y me voy a buscar árboles de... Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Y al cinco. Qué crack eso. Dejaré esto y esto aquí, que no me fíe una mierda. Y esto igual. Y esto. Lo había hecho todo, pero pasa de que me lo maten. No sé de dónde habrá árboles de estos, así que... Aunque estaba pensando, como yo tenía árboles de... En la... En los últimos capítulos, vamos. Eh... Me termina una, a ver, ¿verdad? Voy a mirar un poquito por aquí por alrededor. No sé por qué se ha comido el otro, pero se lo ha comido. Eso es cuero. Pero bueno, no da igual. Vamos a ver en la nieve. Además es el mejor encuentro vacas. Más caballos. Que es un efecto de lo mismo. Eh, ya decía yo. Me pareció un ciervo, pero no lo era. ¡Burro! ¿Y a ti qué te pasa en la gana, eh? ¿Y a ti qué te pasa en la gana, eh? ¿Y a ti qué te pasa en la gana, eh? ¿Qué te pasa en la gana? Aguanta. Árboles de copa larga. Por el ajo no la puedo haber. Esto es algo que no tengo Y si tengo no me acuerdo de que lo tengo Así que da igual No veo por ningún lado Corales Es que esto es un misma de pantano Era un misma de pantano Bueno, creo que va a ser mejor Me voy a poner solo un brote Porque con un solo brote puedo sacar muchos Lo que no me vendría mal Es Cazar Animales Ah, interesante No dais huevos Hazme huevos Activamos esto Eh, se veis que ya huevos Que esos huevos por los que tengo entendido se cocinan Vamos a conseguir el carbón porque no hace falta para el generador Pero vamos que ya lo tengo claro Que dentro de poco lo voy a cambiar Habéis oído, ¿verdad? Alguien se ha dado la cabeza Y si hay alguien seguramente venga por mierda Pero ya ves todo el miedo que tengo Ahí 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 Ya estoy de topo ya no me agrava porque viendo que grava igual arcilla igual hierro Pero bueno Pero bueno No caeré tap bajo Y darme al trabajo Me cago con la leche, tío No Es que no hay Parece que se está haciendo Vamos 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 Una piralla de los huevos Esto Esto Dámelo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tío Un cuadrado Ojos macho Que pisaditos con el menudo de los huevos Mira, están bonitos los corales Aquí tú me vas a dar un huevecito también Otro que me han venido Me cago en todo su padre Despacito con cuidado a casa No me voy a caer Ir a alguien Vamos Espacito Espacito Estoy al lado y no puedo morirme ahora Demasiada mala suerte tendría Bueno, pues No me voy a caer No me voy a caer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no y encima lo peor es que la comida esta que me da un omelete bueno me voy a poner eso solo uno y tengo huesos así que puedo hacerme bambi omelete me voy a dar castaña castaña pilonga y lo peor de todo es que no tiene nudo cuando digo que estoy ahora me ha asustado cualquier ruido en este instante ahí esta ya tengo otro que te alucina mi nuevo árbol me voy a ocupar ¿sabes? al extractor de cabeza y bueno cuando termine voy a hacer funcionar eso y por cierto ya tengo esto así que esto 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 bueno espérate lo que he avanzado tal 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 esta no se lo tiene que acabar esto y ya estoy aquí y lo ponemos otra vez aunque se lo voy a poner los necesarios es mv 1 2 y bloque de máquina 2 3 5 6 7 8 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 5 5 y 2 y ya tenemos esto vale tengo la llave inglesa en el inventario la deja aquí creo que si pulsaba shift ahí estamos. Y ahora con cable, consulatez con cable, que con 3 no me da para nada pero bueno. Ahora hacemos más, ya está. 7 más. Con esto me da sobra poner a lo que había puesto. Ahora debería de funcionar. Ah, ¿qué te pasa ahora? Eh, te caes. Está bien puesto. Voy a probar una cosa. Solo voy a probarlo. Tengo que transformar. A ver. Quizás si lo pongo aquí. Ok, esto no era. Ahora sí. ¿Te cargas ahora? Me cago en tu padre. Dime qué va a enseñar mi inglés. ¿Necesitaba darme un corriente bajo o qué? No lo voy a volver a poner. Un corriente bajo no lo he probado. Un gran fallo mío, por cierto. Lo voy a poner con cable de oro. No me jodas. En serio, tío. O sea, tanto para eso. Bueno, tengo un reformador de nivel medio. No sé para qué, pero sí. Vale, pues esto ya está. El de nivel alto, me lo quito. Y esto sí. Voy a arreglar esto aquí. Para que no quede tan feo. Que va a quedar feo igual. A ver si me entiendes. Así no es que quede muy bonito. Hace una tumba. Algo raro. Pero bueno. Esto ahora lo tapamos con pobrecita. Que quede bonito. Aquí. Hacemos un huequito aquí. Ponemos aquí. Y metemos esto. Que no subiera la temperatura. Ahora. Bueno. Hemos avanzado bastante. Tenemos máquinas nuevas. Más potentes. Más potentes. Y la verdad es que... Bueno, bastante bien. No sé. Voy a tapar esto. Voy a poner la pedra de abajo. Siéntate para... Para que aumenta la temperatura. Voy a ponerlo así. Porque los cables no los puedo quitar. Y si quito uno se lo jorraba todo. Y bueno. Pues lo habéis visto ha sido todo. Pero eso voy a hacer. No sé qué podemos hacer. Podríamos ponernos con el Soundcraft o... No, es que quiero entrar en nuestro Soundcraft por ahí. ¿Cómo se hace esto? Es que fácil. No sé. 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 Es que hay unas grandes. Yo no sé. No sé cuál es la apple. Tampoco es una vergüenza. No, dos, la resta, estaño, un, dos, tres, cuatro, y cable de cobre que tengo aquí, dos, dos, un, dos, esto es uno de estos, dos, ah, otro, va a matar otro de estos, mira tú que bien, otra vez que se ha quedado sin energía, me cago en todo, oye yo estoy sin cargo de más gente, vale pues eso lo haré, ahora mismo no lo voy a hacer, ahora mismo es un poco absurdo, no, pero si te voy a te quedo, vamos, vamos, memes, memes, yo no necesito uno, ahora si se le acaba, pues no, no se lo había acabado, es, esto es, ah, a ver, un, dos, tres, dos, tres, un, dos, y uno, esto, me digas que tiene que estar nuevo ahora porque, vamos, me reviento, además tengo bronce, mira, no lo he acordado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es así, aquí, 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 y aquí, electric crunch, pues nada, otra cosa más, en el próximo capítulo lo que diréis será, ir a buscar células de lava, rellenar células de estas celdas de lava, meterlas en el generador geotérmico que lo haré también en el próximo capítulo, y así tener una buena fuente de energía, porque ya veis esta, ya veis que esta, se ha acabado con nada, pero bueno, aquí lo dejo porque, la verdad es que se me ha hecho bastante largo el capítulo, no se cuantos capítulos me saldrán, lo tendréis que hacer bastantes cortos, porque la verdad es que hay unos cachos que, me han quedado un poco sosos, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo o los vídeos, si os ha gustado, le dais a like, favoritos, os suscribís, y nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!